El mito lo habrán hecho los españoles. Nosotros me parece que no hemos tenido una intención mítica, aunque hemos visto el peligro a veces, sí, de convertirnos en un mito y, sobre todo, en estos momentos. Es decir, en algo pasado, simbólico, representativo de una época. Gracias por ver el video. Yo fui a París, ni más ni menos por una ansia de vivir una vida más libre, una bohemia más, no esa bohemia madrileña que yo me ahogaba. En aquel momento ibas a París mucho a descubrir España, o sea, a descubrir los libros prohibidos, todo el cine prohibido. Eran épocas en las que nos metíamos en la cinemática, veíamos tres películas diarias, nos leíamos todos los libros. Iba a Joseph toda la mañana a Salón Levy. Es un bar muy curioso porque, sin ponernos de acuerdo, yo no sé por qué razón, nos encontraba mucha gente que no nos habíamos dado cita allí. Allí es donde, creo, si no me equivoco, donde se conocieron Cortázar y García Márquez. Y qué casualidad, allí es donde nos encontramos Pepe Martínez y yo. A París llego en 1956 donde ya tenía apalabrado un trabajo de practicante en una librería de antiguo que pertenecía a Pierre Berès, que era el mejor librero de antiguo de París en aquel entonces, y todavía lo es. Y ahí, pues, esto estaba situado en pleno barrio latino, como todas las librerías, las editoriales. El libro pasaba sobre todo en el barrio latino. En el barrio yo empecé a conocer gente y un día, por casualidad, con otro amigo, conozco a José Martínez. En aquel entonces no existía Rue Ibérico, pero Pepe estaba buscando desesperadamente trabajo. Yo sabía que Pierre Berès siempre estaba dispuesto a acoger gente que le valga. Y le hablo de Pepe y me dice, uy, que venga a verme. La entrevista se termina que Pierre Berès lo contrata como jefe de fabricación, cosa que Pepe no sabía hacer en aquel entonces. Lo que pasa es que tuvo la gran suerte de dar allí con los mejores especialistas del libro, de fabricación, de diseño, de todo esto, lo que le dio la base para luego poder hacer lo que ha hecho en Rue Ibérico. Y aprende en realidad su oficio de editor allí, en Hermann. Él me dijo que tendrían el proyecto de hacer una editorial, una editorial en la que se van a ver publicar, desde luego, libros sobre la guerra de España, los libros prohibidos en España, ¿no? Y fue justamente aquí cuando me lo propuso y a mí se me ocurrió, entonces, oye, ¿cómo la llamarías tú? Es cuando a mí se me ocurrió llamar, copiar a don Ramón de Badinclan, ¿no? Y entonces, cuando yo dije, lo de Rue Ibérico. La cinta anécdota de la fundación de Rue Ibérico la hemos contado muchas veces. Fue consecuencia de una comida de amigos en Andorra y después de algunas conversaciones que tuvimos en un café, donde ya asistió Nicolás, en el Cluny, de París. La intención, pues, era un grupo de amigos que pretendía contribuir a la lucha contra la dictadura franquista y en la medida de sus posibilidades, que no eran muchas, y se escogió, pues, el campo de la información, el campo de la lucha ideológica contra el régimen. Ninguno pertenecíamos a ninguna organización política o singular, ni tampoco nos parecía que esa podía ser la solución. Veíamos las dificultades que había y en el caso nuestro habíamos experimentado las dificultades de la clandestinidad. Y entonces, entre las ideas que se barajaron y que al final cuajaron era la de tratar de influir intelectualmente, ya que nosotros procedíamos de ese campo y el vehículo era la editorial. París en ese momento desempeñaba un papel estratégico de posible unión del exilio con el interior. A nosotros nos interesó, desde el primer momento, hacer una editorial no para los exilados, no para el exilio, no una réplica de las revistas o de las editoriales que se publicaban en México, sino una editorial destinada al interior de España y, en la medida de lo posible, con autores procedentes del interior. El grupo fundador lo formamos, Vicente Girbao, que era un diplomático que había sido expulsado de la carrera diplomática que estaba en París, Ramón Viladás, que era un abogado que había tenido que salir a Francia desde Barcelona, Elena Romo, que era una exilada y que trabajaba en la UNESCO, Pepe y yo. Me dice Martínez, pues mira, mientras que tú has estado por ahí, ha venido Nicolás, ha estado estos días Nicolás, estaba Girbao también, Viladás y yo y hemos decidido crear una casa de edición para publicar, porque tenemos posibilidad de publicar un libro muy interesante sobre la guerra civil de España. Dije, bueno, si vais a crear una casa de edición, dice, cada uno, ya veis que cada uno pensamos de una manera diferente. Entonces dijo, añáidme a mí y ya tenéis también una comunista y así ya está perfecta la casa de edición, representa todos los sectores. Vicente Girbao, otro miembro fundador del grupo de Ruedo Ibérico y yo estábamos en Londres, Girbao vivía en casa de un historiador también, Eric Hobsbawm, y Hugh Thomas, que acababa de terminar una historia de la guerra civil, pues le presentó a Eric Hobsbawm el manuscrito para que opinara, para que le orientara. Y como nosotros teníamos buena relación con Hobsbawm, pues Hobsbawm nos derivó el manuscrito en calidad de españoles para que también pudiéramos opinar. Y allí tuvimos una conversación con Thomas y nos pareció a Girbao y a mí que este podía ser uno de los títulos que encabezaran la nueva editorial. Y así fue. Hoy, sin embargo, tengo que preveniros de un peligro. Con la facilidad de los medios de comunicación, el poder de las ondas, el cine y la televisión se han dilatado las ventanas de nuestra fortaleza. El hibertinaje de las ondas y de la letra impresa vuela por los espacios y los aires de fuera penetran por nuestras ventanas viciando la pureza de nuestro ambiente. Lo que más falta hacía era el dar a conocer lo que era la propia historia de España, lo que era el pasado español y sobre todo el pasado reciente. Y entonces, la elección del libro de la guerra civil era deliberada porque era la forma de acabar con las tergiversaciones o la presentación totalmente unilateral de los acontecimientos de la guerra civil. Ocurría también algo parecido con el libro de Gerald Brennan, El laberinto español, que había conocido la guerra civil, había vuelto a Inglaterra y escrito el año 37 una presentación de lo que él consideraba que eran los antecedentes de la guerra, que es lo que había llevado a España a esa guerra. La historia de España de Eucó y Tomás nos la hicimos de las 10 a las 3 de la mañana, de 10 de la noche a las 3 de la mañana, todos los días pacientemente nos corregíamos las pruebas y decidíamos lo que había que hacer Martínez y yo, porque no había más remedio que trabajar esas horas, no teníamos local. En realidad, el único espacio que teníamos era una bataleta donde recibíamos los pedidos. Hasta que conseguimos pasar a Santander de Sartre, que eran unos amigos míos que nos dejaron en el piso. Entonces, ya viendo que podía haber despachos, etc., Martínez dejó a ver eso y se preocupó exclusivamente de Ruedo Ibérico. El éxito editorial que supuso el libro de Tomás ayuda a la autofinanciación de la editorial que partía de una base económica muy endeble porque eran los aportes de los socios fundadores que tampoco teníamos tanto dinero que meter en la editorial. El libro de Tomás fue para todos nosotros un revulsivo y lo fue en un doble sentido, por lo menos para mí o para Carlos Barral o para todos aquellos que hemos trabajado en el campo editorial, que es que era un libro especialmente bien editado, cosa que uno podía pensar que, viniendo del exilio y que las cosas y que el dinero nunca llega a muchos, no, era un libro que indicaba lo que sería la personalidad de Pepe Martínez a lo largo de los años, es decir, un editor completo en todos los sentidos de la palabra, no solo porque tenía una línea muy clara de los libros que quería editar, sino porque sabía editarlos. y yo hice entonces una antología que se llamaba Versos para Antonio Machado. Ahí había poemas de Alberti, de Gabriel Zelaya, de Blas Jotero, de Valente, todo Ángel González, y van acompañados siempre de ilustraciones de los pintores que consideramos más importantes. La portada era de Millares, justamente me parece que era de Millares, y luego había ilustraciones de Saura, Tapies, Todó, Están Popular, Barrola también, Arroyo. Era una estética muy curiosa y que nos criticaron muchísimo porque como si nos dejáramos llevar por demasiado esteticismo. Pero es que eso es lo que demostraba que aparte de nuestro interés de publicar los libros prohibidos en España, nosotros hay que tener una ambición editorial bastante importante sobre estética. Entonces hicimos también España canta Cuba. Teníamos tal fervor en aquel momento con la revolución cubana que no había poeta que no hubiera hecho su poema o lo estuviera dándole vueltas a su poema o a una canción. Lo más interesante que hicimos en aquel momento después de hacer el Brennan, el Kolschow, estos eran los libros más importantes que nosotros íbamos haciendo, pues se nos ocurrió crear el premio, eso fue una idea de Martínez, el premio de Ruedo Érico. Alguien me dice que no creo que fuese por correo, pero sí personalmente, que sí quería formar parte del curado y obviamente dije que sí, como yo había publicado la antología de 20 años de poesía española, mi nombre del curado de poesía, el recuerdo del primer encuentro del 59 pesó decisivamente en la elección de Collibri como lugar para dar los premios de Ruedo Érico. Era una vez más rendir homenaje a Antonio Machado. El señor Rauter, que era editor y tenía una empresa de planta institución que se llamaba Austroíbera, en la que hacía la importación, recibe el primer libro de Ruedo Érico que es El laberinto español. Como sabía que yo me dedicaba al libro argentino, al libro prohibido o libro de importación, me llamaron al representante a ver si me interesaba y qué me parecía. Yo creí que era un buen libro y me dediqué entonces a vender este libro. Eso sería sobre el 63 más o menos. Al recibir el segundo libro, que es La guerra civil española, el señor Rauter dice que él no quiere ya exponerse más. Yo le adquiero todos los libros que él ha recibido me los lleva a casa y en el zulo que tengo los guardo y los voy vendiendo paulatinamente. Voy a buscar un contacto para poder continuar trayendo los libros del Ruedo Ibérico. Contacto con Blume, que era un hombre también muy inquieto y muy de eso. Le digo, mira, esos libros y qué te parece. Bueno, es cuando se puso con contacto con el Ruedo Ibérico que era Montal Martínez. Esto empieza a tener un movimiento al llegar a unos alcances y entonces Blume, que había hecho sus pinitos de políticos, tiene un poco de, bueno, más que un poco se asusta, teme que tenga represalias y entonces decide que hemos de buscar a otro señor o otro personaje que pueda hacer lo mismo y sin tanto compromiso. Cuando Siegfried Blume tiene que dejar la distribución nos presenta Rufino Torres que era importador de libros prohibidos de América Latina, de todas partes y se encargó de introducir los nuestros. Rufino Torres es un policía que llega aquí a Barcelona, policía nacional de los grises que decíamos entonces que había hecho cosas con con Siegfried Blume. Rufino nos decía tal día tantas cajas de 30 kilos a tal sitio con tal contenido. Iban en una saca postal y esto el día mismo fijado por Rufino se mandaba a España por correo. Estos paquetes se recibían por la medición de la aduana que había que pagar hacían los trámites. Los trámites aduaneros costaban lo que gastaban. Pero para poder sacar estos paquetes había un sensor. Este sensor miraba y abría algún paquete para ver lo que venía. Como venían libros prohibidos toleraba siempre y cuando fuera sobornado. al rescatar la memoria el Ministerio de Información y Turismo con Fraga en ese momento lo que tiene que hacer es replicar y entonces empieza el proceso de neomistificación de la historia. Ricardo de la Cierva es el neomistificador y entonces es el que el que publica ese boletín de información bibliográfica que empieza a dar todas las pautas de cómo se deben interpretar los libros de ruedas ibéricas porque eso es muy divertido. El Ministerio publica un boletín para dar pautas de cómo hay que leer un libro de ruedas ibéricas ya que no pueden impedir la entrada de estos libros. Pasamos de Santander de Sarta a Obrio porque había más medios ya se había empezado a vender libros había gente que había aportado un poco de dinero y entonces pudimos tener ese local que no estaba maravillosamente puesto ni mucho menos pero que permitía tener una secretaria a Martínez. Mi conexión con Radio Ibérico viene a través de Ignacio Fernández de Castro que estaba empezando la organización la redacción del libro España Hoy que necesitaba un secretario de redacción que organizara los materiales y que conociera desde dentro la política clandestina en España. Entonces a partir de ahí yo trabajo como asalariado muy pequeño salario en Radio Ibérico y conozco entonces personalmente a José Martínez que para mí se convierte en un personaje muy importante en mi vida con quien hablamos de muchas cosas y sobre todo que me enseñó mucho sobre el anarquismo español que a mí me fascinaba. Hice España Hoy hice otros proyectos participé en la creación de cuadernos de Radio Ibérico y muy pronto también empecé a colaborar con escritos que utilizaba en el seudónimo de Jordi Blanc en los distintos cuadernos de Radio Ibérico y en otras publicaciones. La portada fue una portada magnífica de Antonio Saura que se llamaba Manifestación y luego en todos los documentos hay grabados de Ortega de Millares de Ibarrola. Yo hice un viaje durante las huelgas de Asturias y me dieron documentos y me produjo muchas travillas. Para mí es uno de los libros más interesantes del antifranquismo. Mi trabajo era más bien un trabajo de organización de todos los materiales que iban llegando y de reescribir las cosas que eran demasiado grandes sin traicionar su contenido y al mismo tiempo también participar en la concepción de cuál era la línea argumental porque no era simplemente un libro de Collage sino una línea argumental. Pero luego lo más interesante es que hubo muchas personas que en España obtuvieron material a veces con bastante esfuerzo y nosotros queríamos hacer algo en que hubiera los documentos originales, los panfletos, los testimonios. España hoy es un mosaico político y cultural de la España que nacía luchando contra la vieja España tanto la que luchaba como la que se había impuesto por el terror. ¿Ha visto usted España? Un viaje que hice a España y me di cuenta de que España estaba cambiando enormemente desde el momento en que la había dejado en el año 56 hasta entonces que había un cambio social importante, el impacto del turismo y de los tres millones de trabajadores españoles que estaban en Europa estaba cambiando las mentalidades y escribí un artículo en Express que fue publicado el primero de abril de 1964 y mi tesis que figura en el furgón de cola que editó Ruedo Ibérico allí dije que no iba a ser la lucha de los antifranquistas los que iban a derribar al régimen sino que era el cambio social cultural político y económico que estaba ocurriendo en España que iba a arrinconar el régimen como una antigüaya porque el régimen dentro al cabo de poco ya no representaría la sociedad española esta era mi tesis y esta tesis fue combatida de inmediato y me vi mezclado en la lucha entre Santiago Carrillo y los disidentes del comité ejecutivo que eran Semprún y Claudín Fue en 64 cuando ideamos se ideó la revista en el 64 también fue cuando expulsaron a Semprún y a Claudín y cuando yo me marché del partido entonces se planteó pero no se hizo para ayudarlos a ellos ni mucho menos Martínez me dijo ¿qué piensas? yo le dije no, no, no en absoluto si ellos quieren trabajar con nosotros que trabajen pero no va a ser una revista contra el partido comunista no tenemos nosotros por qué intervenir en esa en esa polémica antes de la publicación de la revista habíamos publicado el libro de Saugorth habíamos publicado el libro de Luciano habíamos publicado una biografía de Franco que era preocuparse verdaderamente de un problema importante del interior en cambio recibíamos bastantes infolios ¿no? de 30 40 folios 50 folios o un poema o una noticia o una crónica y esto no tenía no tenía cabida como libro y la idea siempre nos rondó de hacer una revista entonces buscábamos la posibilidad de hacer una revista independiente no ligada a ningún grupo político determinado pluralista amplia sin sectarismos en que se expresaran las voces del antifranquismo las voces intelectuales de escritores intelectuales unos con su nombre y otros con seudónimo porque escribían desde España del antifranquismo así fue cuajándola unas discusiones largas de Claudín Pepe y yo mismo fue cuajándola esa idea que claro una idea que coincidía con otra previa de Pepe Martínez mismo él ya quería hacer una revista él ya la quería incluso con otra gente y lo hubiera hecho si no los hubiese encontrado la revista pues fue posible en cuanto que la tenemos aquí en Ruedo Ibérico el número uno donde nosotros si quieres hacíamos la declaración digamos total de lo que era Ruedo Ibérico era un proyecto radicalmente libre y radicalmente riguroso la idea de la radicalmente libre y radicalmente seria una rigurosa se dice me parece o sea que no queríamos hacer textos de propaganda textos de agitación pura y simple sino más bien estudios sobre las cuestiones agrarias sobre las cuestiones económicas sobre la evolución del nacionalismo radical vasco ha habido una serie de trabajos que yo creo que eran serios en este tiempo en Francia no se podía publicar una revista un periódico sin un director francés pero fue una cosa muy formal que Pepe Martínez con la amistad que teníamos me pidió ser el director pero nunca 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 intervení en la publicación de la revista tenía relación epistolar con Claudín y con Semprún y me hablaron de este proyecto y también recibí una carta de Manuel Tuñón de Lara hablándome de que se estaba creando cuadernos de Ruedo Ibérico y me pidió que no colaborara porque estaba en una línea me dijo anticomunista al regresar a París que debió ser a fines del 65 o principios del 66 me reuní con con Pepe Martínez y allí le propuse que quería colaborar pero no no quería intervenir en absoluto en la parte política sino ocuparme de la parte literaria y él estuvo de acuerdo yo intenté reunir en Ruedo Ibérico a los escritores del exilio y a los antifranquistas que vivían en España era una cosa muy ecléctica muy abierta y yo tenía en cuenta sobre todo la calidad literaria y obviamente pues no invitaba ningún escritor franquista o colaborador del régimen a participar en esto debo decir que jamás tuve la menor interferencia por parte de Pepe Martínez ni de nadie es decir asumía la responsabilidad de esta sección y la mantuve pues desde desde el número dos hasta hasta el final se podrá decir lo que se quiera sobre lo que ha pasado en España en los últimos 25 años lo que no se podrá discutir es primero que aquella guerra no la inventamos que nos la encontramos que en ella nos defendimos contra el último y definitivo intento de hacer de España un país que ya no fuera ni cristiano ni tradicional ni familiar ni con sentido social y en el cual se podía quitar viva Rusia y no viva España y que al hacerlo prestamos un gran servicio occidente en algunas ocasiones pues hemos hecho incluso algunas me parece que hemos obtenido algún éxito considerable por ejemplo cuando editamos el primer horizonte español que fue la respuesta que nosotros dimos entre todos a aquella delirante campaña promocionada por Fraga de 25 años de paz nosotros en forma de 33 ensayos tratamos de decir que los 25 años de paz no eran tan pacíficos el horizonte español yo creo que es un un compendio de colaboraciones todas ellas originales sobre la situación española en ese momento y eso pretende ser y yo creo que lo consigue y yo especialmente me dediqué a la parte de la universidad de la contestación universitaria contra Franco y creo que lo que está publicado ahí todo pasó por mis manos en alguno de los contactos con Pepe pues debía decir oye tienes que contribuir tienes que colaborar y tal entonces yo hago este articulín un poco largo y pesado sobre la Unión Europea sobre Europa y la economía europea y España en aquel momento de dictadura de falta de libertad etcétera el mercado común no es nuestra salvación no claro no es lo que nos va a traer la libertad de hecho todas las generaciones esas generaciones no estrellas varias generaciones de estos años hombre no es que nazcan contra de Europa pero sí que nacen sabiendo que Europa nos ha dejado caer teníamos una posición muy determinada por la situación radicalmente privada de libertad que había aquí en este país y por tanto éramos radicales y contestábamos con radicalidad a la radicalidad de aquella situación hombre visto a la distancia pueden parecer radicalizados por lo menos en lo que es la estructura ideológica lo que hay detrás pero me da la impresión a lo mejor barro para casa que tienen un digamos un soporte de datos un soporte analítico potente son gente quitándome a mí son gente que sabía lo que tenía entre manos llego a Madrid y me encuentro con que hay carteles por maizuitos escritos en gallego en catalán y en euskera exaltando los 25 años de paz qué pasó aquí en este país cuando todas las lenguas estaban prohibidas y alguien que estaba muy ligado a información y turismo al ministerio y eso me dijo ah pues el ministerio está preparando ahora un castelado un castelado folclórico con gaita con suecos con panderetas y tal y cual ah qué castelado es ese y el político ah no eso no se puede tocar es ahí que yo sigo a París le pongo de acuerdo con Pepe Martínez para hacer el castelado político bueno Galicia hoy quería representar de que Galicia tenía una historia pero que hoy era lo que allí se expresa que es una miseria que hay una miseria que hay que están fomentando la inmigración el miedo el franquismo para explicar el franquismo hay que explicar el miedo y se ve la gente iba a votar en los referéndums en los años 60 el miedo que había había un miedo total yo tenía miedo también todos teníamos miedo yo me hice de izquierda allí en el campo en Andalucía escuchando a la gente que con mucho esfuerzo porque tenían mucho miedo de vez en cuando hablaban de bueno de cómo habían perdido la guerra de la represión que había habido de los muertos que había habido me dieron me dieron una beca en Oxford para estudiar esto problemas de la reforma agraria en Andalucía o de la falta de reforma agraria estuve dos años yendo por el campo viviendo en cortijos que en la época era difícil estaba lleno de guardia civil que vigilaba etcétera pero tenía una carta de Oxford que esto ayudaba bastante y bueno yo escribí esta tesis que fue un libro que lo publicó Rudi Ibérico en castellano con este título de la estabilidad del latifundismo en este tiempo había unas razones de esperanza en el mundo y una de estas razones era por ejemplo Cuba en diciembre o enero hubo el congreso de los intelectuales yo estaba allí como investigador no estaba como intelectual europeo invitado pero claro estuvo Pepe Martínez y mucha gente fue a este congreso y con ruedo publicamos un suplemento de la revista sobre Cuba muy elogioso hacia la revolución justo antes de que Cuba se cerrara mucho a toda la izquierda europea la new left digamos y se acabó de cerrar en agosto del 68 con la invasión de Checoslovaquia cuando Fidel se puso al lado de la invasión después de tres o cuatro días de no decir nada pareció una revolución que no tiene nada que ver con los partidos comunistas que de hecho eran no eran revolucionarios eran muy frecuentemente antirevolucionarios por esto el 68 viene de esto el 68 no nace no es por casualidad ya nace en una discusión la revista en cierto modo los cuadernos sigue siendo una revista española dirigida a España pero ya se amplían los temas claro el 68 no es un fenómeno español es evidente que no por la radictadora impide que el 68 que se propaga por el mundo entero se propague también en España con la misma fuerza pero las ideas una estrategia fría que utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo de anarquismo de desobediencia que ha sido denunciada por lo demás en estos días por todos los hombres de Estado y por todas las grandes tribunas del mundo dentro de ello unos cuantos malvados y ambiciosos que han querido capitalizar en su beneficio esta situación es mejor prevenir que curar no vamos a esperar a unas jornadas de mayo para que luego sea más difícil y más caro la red yo conocí a Martínez a José Martínez el director de Ruedo Ibérico a través de Jesús Infante en un momento me sito con Jesús Infante en París tomamos un café y me dice que Ruedo Ibérico está atravesando una mala situación y yo le cuento o él sabía que yo había recibido una herencia hace un año de mi abuela materna y yo creo que ya le había contado que yo no me iba a gastar ese dinero para mí porque yo consideraba que era una especie de plusvalía en ese momento no hay administración de Ruedo Ibérico es Pepe Martínez trabajando en un café y los libros en un depósito el poema del dinero siempre ha sido grave en Ruedo Ibérico porque no queríamos depender de nadie lo que nos permitía publicar lo que Pepe y el grupo consideraba necesario publicar y en un momento dado no hay dinero pero sí que hay una oferta hay una oferta de dinero de García Trevijano García Trevijano un notario conocido pues ofreció un dinero y yo no sé si ese dinero también tenía que ver con Calvo Serer o Calvo Serer metía dinero al mismo tiempo y él ofrecía un dinero y Martínez vio qué es lo que pedía cambio y si no pedía ningún cambio ideológico ni quedarse con el editorial ni él peligraba nada de su línea editorial lo aceptaba y efectivamente aceptó ese dinero Calvo Serer una persona que estaba vejada por el trato que recibía por el régimen estaba en contra de la línea sucesoria trazada por Franco entonces de ahí precisamente que la línea sucesoria directa pues fuera Don Juan de Borbón que precisamente era la restauración pero lo que se producía era una instauración una nueva instauración pues de otro monarca que no era al que le correspondía que era su hijo ¿Juráis lealtad a su excelencia al jefe del estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino? Sí juro lealtad al jefe del estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino si así lo hicierais que Dios os lo premie y si no os lo demanda la cuestión ahí está en que Calvo Serer sacó eso me parece que eran tres libros entonces en ese marco pues parecía de utilidad pues divulgar eso porque acentuaba pues las contradicciones internas al propio régimen si Radio Ibérico lo hizo pues es porque parecía políticamente oportuno pero también bueno pues algo habrá recibido a cambio por la fabricación difusión de los libros con ese dinero que en aquel momento me parece que fue un millón de pesetas que no sé si llegó todo de golpe o no se empezó a pensar en poner en alquilar un local el 18 de junio de 1970 inauguramos una librería abierta al público y unas oficinas dignas de ese nombre de una editorial que estaban justamente a pues no sé a cinco minutos de la sorbona en pleno barrio latino sin tener nosotros conciencia de lo que estamos haciendo pues resulta que todo el mundo el abanico más amplio de demócrata pasa por Radio Ibérico bien por la librería bien a ofrecer un manuscrito bien a ofrecer dinero bien a ofrecer un proyecto político todo el mundo pasa porque es un referente no el único por supuesto pero un referente que tiene la ventaja de no ser un partido político y de no tener una ideología la única ideología del momento era la libertad de opinión renacemos en cierto modo en la trama aquí estamos y hacemos esto y es cuando se publica el libro de Infante sobre el Opus Dei que era un libro que en aquel momento pues pues era muy novedoso porque del Opus Dei se sabía muy poco y más allá de los errores del autor y de sus aciertos pues había unos estatutos traducidos por Agustín García Calvo con muchísimo rigor traducidos del latín estaban en la lista de miembros aunque algunos miembros pues parece que estaban de más puesto que protestaron que no eran el libro tuvo tanto éxito que la librería durante un año pues fue un éxito de ventas con la venta de ese libro se pudieron ir a otros libros y luego los libros pasaban a ese libro pasaba a lomos de caballo por la frontera y no sé eran todo unas aventuras por la costa vasca allí había bastante tráfico también claro los libreros los distribuidores pasaban la frontera compraban en Daya y se lo llevaban para allá otra herramienta que había para pasar los libros eran los maquinistas de los trenes de Renfe enfrente de la librería está justo la playa de vías donde se hacen los cambios de máquinas y el ancho entonces aprovechando esa pausa que ellos tenían que hacer bajaban de la máquina entraban a la librería compraban un carro de libros los pagaban y se volvían al tren pues los libros iban por Madrid y harían lo que fuese vienen los clientes a los que ya le he dicho previamente que hay esas novedades y entonces me dicen pues quiero uno, dos, tres, dos los que fueran entonces bajo ese zulo subo el libro antes de que lo vea nadie ya lo traigo envuelto y una vez entregado y cobrado pues el cliente a la calle ya está hecho el tema cuando había consejo de ministros a San Sebastián los choferes de los ministros iban a Andaya cruzaban la frontera se iban a Oasis a comprar platos y objetos de regalo y eso y de paso se metían en la librería y finalmente pues sobre todo muchos al principio muchos libros de infante los de Lopus pero supongo que para verse unos a otros en las listas de Jesús y Infante nos empiezan a ligar manuscritos originales y no solo siempre traducciones sobre acontecimientos actuales en España que molestan mucho el proceso de Burgos el Opus de Aida Infante que llaman cada vez más la atención sobre el ruido ibérico en Euskara se habían producido ya varias guerras geniales como respuesta a consejos de guerra sobre todo como digo consejos de guerra en los que se había impuesto la pena de muerte y ninguna pena de muerte se había podido ejecutar cuando llega el proceso de Burgos el llamado proceso de Burgos bueno la idea de publicar un libro se asienta más en mi cabeza y en cuanto el proceso de Burgos acaba Paco le también diría que también interviene en el juicio Paco le también diría en ello nos encerramos en mi pueblo en Busturia y con aquel estudio que yo ya tenía hecho sobre lo que son los procesos militares los procesos políticos los consejos de guerra con todo aquel material más lo que se había recogido en la prensa más las actas del juicio confeccionamos de pies y corriendo yo creo que tardamos menos de un mes el libro que mandamos inmediatamente a ruido ibérico en el 71 insisto mucho a Pepe de que hay que ir a la feria internacional del libro de Frankfurt ruido ibérico tiene que estar allí tú estás loca hay que ir a Frankfurt y entonces pues organizo la cosa y vamos allí ponemos un stand muy agresivo con la editorial del Opus Dei al lado y la de Falange enfrente y yo con un miedo cada noche recojo todo el stand y fue un éxito todos los editores españoles venían vosotros aquí claro aquí estamos en terreno no somos ningunos clandestinos más que en España y fue un éxito rotundo y luego en el 72 dan el primer premio internacional de la prensa en Niza al libro de Jan Gibson sobre la muerte el asesinato de García Lorca hizo que cada vez más llamamos la atención del régimen ya abiertamente empiezan también a haber más tropiezos para pasar la frontera a los libros porque cierran grifos donde pueden como yo también tenía dentro de ese ministerio gente que me informaba cuando iba a haber redadas me dijeron que iba a haber una muy gorda y que iba a ser esa muy en serio llamé a todos mis amigos para que me ayudaran me ayudaron y me los llevé precisamente a ese lugar donde yo nací en mitad del campo y como soy afición a las colmenas los metí todos los libros en diferentes cajas y los puse encima de las colmenas durante toda la redada y pasaron un mes estuvieron los libros pues eso en la habitación de las abejas y allí pues pasaron felizmente hicieron todos los registros y como es natural no apareció nada porque las abejas eran las guardianas y vigilantes de esa cultura prohibida a Luciano Rincón es el único que yo sepa que va a la cárcel a raíz de ser acusado de colaborador de Rue Ibérico directamente en realidad no se me percibió a mí se percibió a Rue Ibérico fundamentalmente yo fui la ocasión porque yo era el hombre que como tú decías antes con el lenguaje de la época el hombre del interior de Rue Ibérico entonces había hecho un libro especialmente molesto para el sistema porque tocaba la figura sagrada del sistema pero la explotó vamos diríamos que la carpeta que yo figuraba se puso encima de las demás por un artículo de un número de Rue Ibérico de cuadernos que no me acuerdo cuál es hombre hay una solidaridad clara pues de todo el grupo contra esa agresión simplemente por imputarle el estar detrás de un pseudónimo y empezarán a salir pues los artículos firmando de gente firmando con ese mismo pseudónimo para mostrar un poco que Luciano Rincón en ese sentido en el pseudónimo Ruiz Ramírez pues somos todos nos movimos muchísimo fue más peor en tanto que director de la revista a Madrid a decir no no Luciano Rincón no es Luis Ramírez el argumento fue que era yo que había decidido introducir todas las injugias que podían ser contenidas en el libro yo me encontré frente al tribunal de orden público y expliqué la cosa y me hice expulsar 15 minutos después de España es casi todo pero quizás fue útil para que Rincón sea condenado a cuatro baños de cárcel y no a 15 no sé no sé cada 18 diríjanse a Claudio Coelho en lo que parece que es grave pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no vamos a ver según nos informan aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea llega el 20 de diciembre de 1973 y pues como todo el mundo sabe o por lo menos las personas que lo vieron Carrero Blanco sufre un atentado y pierde la vida vamos a ver parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto y cambia la historia de España en ese momento es decir en ese momento nadie sabía que iba a pasar en un momento determinado pues a mí me llegó un manuscrito que lo firma Julen Aguirre sin sin saber de quién es ni nada es una no es un libro al uso no es la descripción de la acción ni nada sino es una un diálogo con entre el autor Julen Aguirre y los componentes del comando nosotros lo que hacemos es recogerlo entonces vimos que el libro iba a ser prohibido lógicamente en Francia por el carácter que tenía y es cuando nos ocurre pensar que tenemos que buscar una cobertura con una editorial francesa de manera que la parte legal pues estuviese cubierta y pudiésemos sacar el libro se decidió que Lelio Basso que era un senador italiano de izquierda haría como de intermediario es decir que el contrato de Ruedo Ibérico porque Ruedo Ibérico era una empresa legal francesa la policía podía venir y decir enséñenos el contrato que usted tiene con los autores de este libro que esto sería a través de Lelio Basso entonces Lelio Basso es como si hubiera enviado el manuscrito a París y que había una correspondencia que no recuerdo el detalle y yo me fui a Roma un día a buscar estas cartas quedamos en el acuerdo de que nosotros poníamos los dos sellos Mualde y Ruedo Ibérico como aparece en la portada del libro y nosotros hacemos la edición la impresión y la venta directa a cambio Ruedo Ibérico se queda con 500 ejemplares para para su librería y el embajador de España en París protesta ante las autoridades y exige la paralización del libro el secuestro del libro pero lo vendíamos bajo cuerga y no pasaba nada nunca tuvimos un control Hay una unidad en Ruedo Ibérico en todos sus 20 años de existencia que es el pluralismo que le viene en parte del propio educación esta libertaria de Pepe Martínez de admitir todo el mundo que estuviera contra Franco y que quisiera escribir contra Franco desde profesores de universidad a gente más de la agitación así más más concreta de explicar una huelga lo que fuera Un día se presentó Alejandro Rojas Marcos y se presentó con un manuscrito y un poquito pues él había pertenecido a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y se presentaba pues con estatutos y con una interpretación y entonces pues Pepe Martínez le pareció que era muy interesante pues que sobre la CNP que era un movimiento sobre el que en España no se había hablado casi pero había tenido un gran peso político porque de hecho la mayoría de los ministros de Franco de Exteriores y de Cultura y de Educación Nacional habían sido que siempre de la CNP Alberto Martín Martín Artajo Castilla etcétera Peris Mencheta y yo empezamos a investigar y nos damos cuenta que hay muchísimos errores ya en el libro pero de fechas de nombres entonces tenemos que empezar a rehacerlo y hacer un ensayo de 100 páginas que casi desdecía todo el contenido pero el libro se publicó Nosotros consideramos que el proyecto de hacer antifranquismo puro y simple está superado y que lo que debemos hacer intentar hacer es una labor anticapitalista puesto que suponemos como demuestra este libro que tienes ahí sobre la CNP que los elementos permanentes de la reacción española o de la clase dominante española o de la derecha española son permanentes y que van a subsistir después de la muerte de Franco A partir del 74-75 la revista queda Pepe estaba muy cansado de hacer la revista porque era un esfuerzo así había que sacarla cuando tocaba etc. Y Naredo y yo la tomamos con él porque estamos siempre de acuerdo Entonces cuando empezamos la revista el 74-75 dio un giro hacia el ecologismo hacia el anarquismo Yo escribí un artículo en el 74 sería así justo antes de la muerte de Franco poco antes con unas ideas que no le gustaron ni a Pepe Martínez ni a José Manuel Naredo ni a aquellos que dirigían en aquel momento Ruedo Ibérico ¿Y por qué no le gustaron? Yo lo que proponía es que nos metiéramos todos en el PSOE y no le gustaron nada Entonces pero de todas formas pensé que me lo iban a publicar Aquí ya lo que nos situamos es en orientar la revista en una crítica a esas bases ideológicas del sistema Entonces por lo tanto hay que hacer una selección de publicaciones como y ver lo que puede encajar o no dentro de esta línea En los últimos cinco años o sea antes de la muerte de Franco y dos años después o así Ruedo Ibérico publicó muchas cosas sobre el País Vasco pero no es porque hubiera una vinculación especial con el movimiento en el País Vasco sino porque pasaban muchísimas cosas y porque había gente en el País Vasco como Estoleta Mendía Castells y Luciano Rincón que enviaban materiales Surgen los consejos de guerra del año 75 que se ven venir se ve que Franco nuevamente quiere matar y que además responden a una unidad de intención en el régimen El gobierno ha tenido conocimiento y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría José Humberto Francisco Baena Alonso Ramón García Sanz José Luis Sánchez Bravo Sollas y Juan Paredes Manotas Yo estoy oficialmente implicado como abogado defensor en el que se sigue contra el FRAP el primero del coloso pero soy también abogado de Chiqui Para desfigurar mi intervención en la redacción del libro pues lancé un prólogo en el cual un abogado francés pero vinculado con el País Vasco tanto por sus raíces como por sus periodos vacacionales pues explica por qué él escribe el libro este autor es Pierre Celay Tal vez fue por esto que Ruedo Ibérico se significó así lo suficiente entre los círculos de la policía más franquista o por el libro de la operación Ógolo tal vez pero podría haber sido también por todo lo que habíamos publicado que pusieron una bomba y en octubre del 75 con Franco ya medio difunto pusieron una bomba en París Nos enteramos que habían sido agentes ligados a la OAS la organización de extrema derecha argelina pero probablemente según la policía francesa podemos decir pagados o instigados por los servicios secretos de la embajada española en París en aquel momento lo cual es bastante fuerte y el tiro le salió por la culata al régimen Franco había muerto pero nosotros estábamos todavía Españoles Franco ha muerto Los dos artículos políticos que escribí en Ruedo Ibérico fueron a fines del 75 uno que se llamaba Reinar después de morir sobre la interminable agonía de Franco que se publicó antes de que el dictador falleciera y el otro que era este In Memoriam de FFB terrible donde analizo lo que significó el franquismo para España y para mí Estaba el muerto sobre sí difunto Corrieron las estólidas cortinas de la patria sobre su incorruptible podredumbre Señor opaco de las moscas Su reino no era de este mundo ni de otro mundo Improvidente terror y largos cementerios sin fin bajo la luna De la muerte nos diera innúmeras versiones Padre invertido nos desengendraba Viva la muerte en círculo dijeron con él los suyos Viva con él al fin la muerte la muerte sus bastardos sus banderas Hubiera sido perfecto que se muere Franco y se presenta aquí Pepe el día siguiente abre una librería en Madrid y otra en Barcelona y vende el stock en dos semanas de libros Hubiera ganado dinero si hubiera pasado con Portugal eso que hubiéramos hecho aquí fue imposible no se sabía lo que podía pasar y esta reunión en Perpiñán si estábamos deliberando sobre qué hacer sin tener ni idea de lo que hacer porque esta era la verdad no sabíamos qué hacer con Ruedo Ibérico si traerlo aquí o no traerlo aquí cómo había que traerlo aquí de la mano de Ramón Biladás Biladás propone ver si habría alguna posibilidad de una colaboración más o menos permanente sin entrar en detalles de que nosotros compramos todas las acciones de Ruedo Ibérico no estaba pensado en un principio como una colaboración amplia en la cual evidentemente nosotros pondríamos los medios materiales y por tanto sería el edificio local este tipo de cosas y el coste de la edición y que Pepe Martínez seguiría como director de una colección o de una editorial no colección más bien editorial que seguía llamándose Ruedo Ibérico yo no estaba a favor de esto me parecía que para el orgullo personal y de editor de Pepe no tenía que acabar como una marca de una editorial distinta se optó por la hacer la empresa de Ibérica de Ediciones y Publicaciones entonces es un poco una opción pues un poco ambigua pero más al resguardo y salvando un poco las espaldas de manteniendo Ruedo Ibérico como empresa francesa se pide la importación de los libros título por título entre Rufino Torres y Siegfried Blume y curiosamente el último libro que autorizan de importación es el laberinto español de Brennan en el 78 en la transición teníamos unidad totalmente contraria a la que pudiera tener Leguina o Pascual Maragall que es amigo mío de toda la vida y con el cual Ernest Lluc etcétera que preparaban o estaban dispuestos a vincularse a un tipo de transición que nosotros no queríamos vincularnos podríamos haberlo hecho o sea yo escribí un artículo en Ruedo Ibérico que se llama ¿Quién amnistiará a los amnistiadores? y estoy muy contento de haberle puesto este título porque es una cosa que todavía se está viendo ahora ahora se puede juzgar en Madrid a un torturador argentino pero no se puede juzgar en España a ningún torturador franquista durante todos estos 30 años esto los amnistiadores se autoamnistiaron y esto se supone que es un gran modelo de transición bueno yo no estaba de acuerdo en el 35 ni estoy de acuerdo ahora yo creo que hemos hecho hemos hecho una transición con amnistía y amnesia tal vez tal vez no estoy ahora criticándolo estoy constatándolo posiblemente no había otra forma todas las decisiones tanto en la elección de los delegados como en las decisiones para defender mejor sus propósitos o sus intereses que quede bien claro la mejor forma de hacer un sindicato es la asamblea después de la muerte de Franco más pues en realidad hay un movimiento popular fuerte al margen de los partidos políticos e incluso en gran medida hasta de los sindicatos mayoritarios pues entonces es cuando coordiné yo sobre todo el número este que es de 1976 que se llama las primeras huelgas del posfranquismo en gran medida el pacto político de la transición conllevaba desactivar todo esto y entonces eso fue sobre todo el papel que hizo Santiago Carrillo de desactivar pues toda toda esta serie de movimientos que recorría la geografía nacional el partido comunista es el que empujó a la llamada reconciliación con los franquistas y posfranquistas con Fraga con Samarán con Martín Villa y otros tantos nombres con toda la gente de los propagandistas católicos los que venían de Martín Arzajo La Villa Oreja Calvo Sotelo todos estos Osorio hicieron la transición y en vez de decir son exfranquistas no gran reconciliación vaya para ellos fue un éxito en muchos aspectos pero ha sido un fracaso en el País Vasco y esto se veía venir se veía venir en la revista salió entonces por la vía por la pendiente del pactismo y la transición pues entonces lo que ocurre que es que ahí no se abre ningún proceso constituyente sino que se pacta el texto en la trastienda de los principales partidos políticos dejando de lado a todo el resto ¿no? ¿Por qué decimos que no se debe votar en el referente? ¿Por qué este es un referente en el cual no se ha concedido al pueblo español ni una sola de las libertades que reclama? Señores muy buenas tardes a todos hace unos minutos se firmaban los acuerdos de la Moncloa el pacto de la Moncloa fue una pieza muy importante de la transición y en ruido ibérico lo denunciamos así con todas las palabras posibles de que era un nuevo corporativismo así un acuerdo entre las cúpulas la sindical y la patronal a expensas de la libertad de la gente aquí en Barcelona bien importante lo que pasó con la oposición al pacto de la Moncloa que estaba subiendo y que hubo una gran manifestación de la CNT precisamente contra el pacto de la Moncloa el día que se quemó la escala y la escala se quemó porque hubo un agente provocador y algunos que se dejaron provocar tal vez pero un agente provocador que se llamaba Gambín metido por el Ministerio del Interior cuando estaba Martín Villa el caso escala aquí puso la vida muy difícil a la CNT y las tensiones internas y peleas internas que había salieron bueno esto desde Ruedo Ibérico lo seguíamos mucho Ruedo Ibérico está el grupo de Ruedo Ibérico que éramos no tanta gente pero estamos muy interesados en ver qué pasaba con la con esta con la nueva CNT después del franquismo en esta época del posfranquismo pues había un movimiento ecologista fuerte y un movimiento antinuclear muy fuerte y la idea de Extremadura saqueada surge por los propios hechos y por la fuerza de los movimientos que había en aquella época Mario Gavilla y yo pues un verano apoyados por la coordinadora contra Valdecaballeros pues nos instalamos allí con nuestros equipos de gente vamos de estudiantes y esto y entonces movimos allí pues un trabajo muy fuerte se hizo la principal encuesta que se ha hecho el número de entrevistas y todo esto sobre el plan Badajoz se acabó cancelando la central nuclear del Valdecaballeros y un poco en todo esto pues conllevó a la moratoria nuclear en la que estamos en este país uno de los primeros libros que publicamos en España y uno de los mejores libros que hemos publicado en total es el eco de los pasos de García Oliver que enseguida tuvo éxito luego se iban publicando otros títulos que ya hablaban de cosas que no interesaban a nadie en aquel entonces de ecología de política alternativa de economía alternativa de cosas de esta que está absolutamente fuera de las preocupaciones del momento de los españoles en el 78 se hace la presentación de Rue Ibérico en la Galería Maet en Barcelona dos meses más tarde presentamos Rue Ibérico en la Galería Sargadelos en Madrid que también fue un gran éxito allí estaban los autores y los amigos de Madrid era muy bonito lo que pasa es que claro estos fueron juegues artificiales que luego cayeron evidentemente la editorial se había podido meter pues dentro de la corriente de la transición y atarse pues incluso a la teta pues de cualquier partido político que estuviera dentro de esa corriente más o menos y entonces hubiera podido subsistir pero entonces en ese sentido habría perdido su razón de ser original que era un poco lo que manteníamos ahora entonces para existir de esa manera pues era preferible no existir no entra bien en ese en ese en ese tinglao ideológico de la transición la radicalidad y la republicanidad de Rue Ibérico no entra bien lo siento pero no entra bien no hay más remedio que liquidar la empresa y en ese sentido traspasar el local entonces eso es de lo que claro evidentemente se ocupa Mariam porque está allí en París y de lo más duro fue cuando en Barcelona tuve que tirar a papel viejo 30 toneladas de libros bomba a gaviras de estas que iban fuera y sabía que iban a destruirse el final el final fue triste pero esperado desde mi punto de vista lo peor lo peor es del 80 al 86 que se murió Pepe Martínez porque tenía cosas que decir quería decirlas acertadas o no no podía decirlas editando libros y nadie le iba a preguntar nada y además se murió el día del referéndum de la OTAN y bueno fue un día muy simbólico de final de transición y la izquierda pierde ybra y k Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.